Muchísimas gracias por mantener su sintonía. Seguimos presentando otras informaciones. Un hombre murió carbonizado mientras intentaba salir de su vivienda incendiada en Santiago. Hacemos contacto con Deyanira López. Ella nos presenta los detalles de esta y otras informaciones. Adelante, Deyanira. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jim? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están en sintonía. Iniciamos con este hecho tan lamentable. Hasta ahora se desconocen las razones, las causas de este siniestro en la vivienda de este anciano de 76 años. Hasta ahora se ha identificado como Juan, quien quedó atrapado en el interior de la vivienda y murió carbonizado. El siniestro tuvo lugar en la calle 4 con 22 del sector Los Solares en Pastor, Bellavista, al sur de esta ciudad de Santiago. Sí, en casas de madera o algo. Si usan cualquier vicio, si se les va la luz o una cuestión, o sea, ser un poquito más consciente. Porque uno nunca sabe. Mira, esa casa agarró llamas demasiado rápido. Nos salvamos fue a tiempo. Salimos a pegar gritos. Los vecinos salieron, gracias a Dios, a ayudarnos. Sacamos todo. Fue algo impresionante, impactante. Lamentable la muerte del señor, obviamente, pero nosotros, gracias a Dios, estamos vivos. Yo llegué a hablar un par de veces con él, pero era un señor que tomaba mucho y no se sabe, todavía no se sabe el fuego, porque realmente fue, si fue un corto, si fue, si fue un cigarro, no se sabe. Pero no se pudo hacer nada, lamentablemente, porque cuando yo llegué, yo lo que entré fue a esta casa, porque esta casa ya se estaba prendiendo, como usted viene en aquel lado. Ya la, 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 el que la dio pésima, porque era buena gente, ya lo mejor. ¿A qué le dedicaba a Ivález Juan? Él, yo, cuando se llevaba, el bar, y se bebía su ramo. Se venía que un barracho de gente, que le puso el candado por fuera. Él le ponía candado por fuera, de que para seguridad, y entraba por detrás. Se estrenca, pero parece que ella intentó salir, pero como tenía candado por fuera, ¿para dónde va? Entonces, eso fue, porque yo no, no voy por aquí, pero yo soy así, no, porque tengo una casa aquí. No, 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 eso seguro fue que él dejó algo prendido, porque estaba borracho. Eso no es así, es lo que la gente dice siempre, cuando sucede este circuito, pero eso no, eso que sea así.